Chale, ahora sí que metiste la pata Sí, mano, es que me desespera que el jugador ya no se entregue como antes, caray ¿Sabes cuál puede ser la solución? Para que pueda mejorar el nivel de la selección Tú necesitas a puro jugador con corazón En el Tetris, a todos les da miedo meter leña En el Tetris, hay muchas cosas que pueden cambiar Como al hexagonal En el Tetris, hay muchas cosas que pueden cambiar En el Tetris, hay muchas cosas que pueden cambiar Aguirre, convócanos ya Porque ya estemos viejos, nosotros sí nos entregamos Aguirre, nosotros queremos estar Para mentirle la pata a los gringos, gringos A A A A B A A A A A A B A 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